Yo sé que ya los vamos, yo ya lo sé, pero por favor, hay que ver lo de las maruchas, por favor, antes de, porque ha dado muchísimo, o sea, todo este fin de semana, pues estuvo el tema de las maruchas, y pues vamos a darle, ¿no, Quique? Sí, estuvo el fin de semana, toda la gente vuelta loca, es que ya se acabaron las maruchas, ya no vamos a comer, obviamente es un producto bastante dañino a la salud, hay que dejarlo muy en claro, hay reportes, hay análisis, y hay muchas cosas que han informado de que este contenido alimenticio, porque ni siquiera es comida, es un producto alimenticio, tiene diversas, pues, cosas malas que ya hacen al cuerpo, ¿verdad? Y inclusive el mismo Ricardo Sheffield explicaba esta situación, así que mi querido productor Alexis, vamos a ver qué fue lo que se dijo, qué fue lo que ocurrió, y como ya lo dijimos, y qué fue lo que comentó Ricardo Sheffield, porque evidentemente todo mundo se volcó, es que van a decir adiós a la marucha, no, son tres, sí está la marucha en metida, pero no la que ustedes conocen, sino es otro contenido, otro producto que ellos danzaron, que está dentro de esta lista de tres, y las otras dos, al parecer una es coreana, lo que se dijo en la mañana, y la otra también es de exportación de Corea, así que, ¿qué fue lo que dijo Ricardo Sheffield para aclarar el embrollo y todo el escándalo que se dijo respecto a la sopa maruchan? Adelante Alexis. En el operativo que realizamos, se retiraron del mercado 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas, que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes. Y aunque no muy bien manejada la nota, sobre todo en los take news que deforman bastante las noticias, ustedes pueden ver la revista del consumidor que se publicó allá a las siete de la mañana, donde viene todo el detalle de este tema. Una sopa que retiramos se llama bull duck cheese, que está todo en chino y en inglés, que dice tener queso y pollo, y no tiene, pero nada de queso, nada de pollo, es publicidad engañosa. Una persona puede comprarlo pensando que siquiera viene algo de recaudo de pollo, no tiene ni trazas de pollo. Ahora sí que besando un pollo, yo creo que tiene uno más pollo que con esa sopa. Hay otra que se llama maruchan ramen, que dice tener verduras, y pueden ver ustedes en la revista del consumidor como el pedazo de verdura que tiene, que es 0.8 gramos, le cabe en la punta de la uña. Eso sí, la foto viene con chícharos, con zanahorias, todo así como si fuera algo muy saludable. Y la otra es de nor, que es la única así mexicana que nos tocó, donde expresan malas calorías, quieren esconder el valor calórico, que es bastante alto, poca proteína, de su producto, y además de que esconden en la nor el que le añaden azúcar. Por eso luego estas sopas son tan atractivas, tienen mucha sal, tienen mucha azúcar, sabe bueno, pero no es tan bueno para uno. Pero los casos particulares que se retiraron del mercado fueron estos, y el de las sopas maruchan que vienen en vasito de plástico, que dice ahí con unas letras microscópicas que no se meta al microondas. Yo los invito a que vean cómo en todos lados los venden al público y los meten al microondas para calentarlos. Cuando se calienta en microondas, como no están usando como el resto de las marcas, contenedores que están hechos de cartón encerado, sino están usando este poliestileno, este plástico expandible. Cuando se calienta en el microondas le transfiere químicos a la sopa, que son dañinos para la salud, más si lo estás tomando con constancia. Entonces este reportaje es muy completo y lo pueden ya ver en la revista El Consumidor, que es gratuita, que está disponible en redes sociales y en la página de Profeco. Ahí está mi estimado Richard la información. Vea, hasta yo estaba ahí moviéndome en otros lados de Asia. Es una sopa china, la maruchan que dice que tiene verduras y que no tiene verduras. Y una de marca reconocida que es Nord, que no es mexicana, pero pues sí se consume mucho en nuestro país. Y evidentemente, pues este tipo de contenido, este tipo de alimentos, pues sí, es realmente dañino. Y el dato duro, como aquí decimos en los datos duros, es las maruchas no se calientan en el horno. Así de sencillo. Las maruchas, el problema que tienen es de que toda la gente y todo mundo lo que hace es calentarla en el horno. Y ya lo dijo el procurador Ricardo Sheffield, pues no es así. Las sopas instantáneas de este tipo se calientan primero en un recipiente con agua o se vacían en ese recipiente. O el agua hirviendo se vacía en otro lado para que no se transfieran estos químicos que bien señalaba el titular de la Profeco. Así que el tren, el tren de las redes sociales el día de ayer y durante todo el fin de semana explotó con este tema. Y hoy se aclaró, ya se llegó a una conclusión de cuáles son las que están ahí en la lista negra. Y bueno, los que siguen teniendo gusto culposo por esta sopa, pues adelante, sigan comiéndola sin ningún problema. Obviamente bajo su propio riesgo, diría el sketch o la cinta que siempre anuncia sobre el tema de este tipo de contenidos dañinos, mi estimado Richard. Así es, Kike Legorreta, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Y bueno, pues ahí están los datos duros que da el procurador, el tocayo Ricardo Sheffield. Dicen, no los metan al microondas porque eso puede hacerles daño. No, más, ¿no? Más puede tener ahí. Es que este poliestireno que es elástico. El plástico, este poliestireno que dice Ricardo Sheffield es el vaso. O sea, el poliestireno que dice es el vaso. El vaso es el que tiene estos químicos. No vayan a pensar que es la sopa, que también, ¿verdad? Pero ahí se confunde en eso. Entonces ya están comiendo plástico sobre plástico. Y bueno, pues allá quien las esté consumiendo, sepa, sepa y esté confiado de que no hay escasez de maruchan o maruchan. Y bueno, pues ahí está para que ustedes estén informados. Nos vemos mañana, Kike Legorreta. Vámonos. Vamos a escuchar.